Tenemos que llegar a acuerdos internacionales en Luna Sur, en el CELAC, en la ALBA, en todos los espacios de integración regional para tener una política común para enfrentar al crimen organizado que viene de afuera. Y también tenemos que combatir otras manifestaciones de crimen que son las que están alentando tanta violencia. Trata de personas, venta de armas, venta de artículos robados, el chulco que es parte de esto. Y luego también hay que ir desarmando el discurso violento, de violencia, que muchas veces surge desde Carondelet. Cada sábado es una retaíla de insultos, de agresiones que va generando violencia en la sociedad innecesariamente. En ese sentido son muchas las cosas que hay que hacer en ese ámbito. Pero faltará todo lo que es educación, lo que es generación de empleo, redistribución de la riqueza. Por eso estoy hablando de un acuerdo nacional, un gran acuerdo nacional que involucra muchas cosas para ir resolviendo los problemas. Todos y todas estamos convocados a esta tarea. Acosta 2013 El país que queríamos, ahora sí Vota todo 1518